Desde la Personería Municipal se asegura que se ha desarrollado el acompañamiento especial del Ministerio Público a las diversas visitas de las autoridades que han realizado a la comunidad indígena, pero depende del Gobierno Nacional el darle solución a esta problemática. Recordarles a los ciudadanos que esta población tiene unas condiciones de especial protección por organismos internacionales y nacionales, teniendo en cuenta el arraigo cultural, el arraigo en lo que tiene que ver con el territorio. Recuerden que estas personas tienen unas condiciones especiales de la concepción del asentamiento en la tierra de acuerdo al reconocimiento que ha hecho la nación a estas poblaciones indígenas. En ese orden de ideas sabemos que la convivencia con estas poblaciones es bastante difícil por parte de la ciudadanía. Debemos manifestar que es un asunto directamente de competencia de las entidades del orden nacional y el del orden municipal, lo que tiene que ver con los organismos o las entidades propias de gobierno. Los ciudadanos deben reconocer que el Ministerio Público, en este caso, como la Personería Municipal, genera un acompañamiento a los procedimientos que realicen las administraciones en turno. A su vez, quisimos tener el pronunciamiento de la Defensoría Regional del Pueblo, pero esta no fue posible. Por lo tanto, a la espera de la atención del gobierno municipal, nacional y departamental, se encuentra la comunidad indígena y los habitantes de Villa Paraíso.